Queremos invitar a la Presidenta del Comité de Asesor Campecismo, a la señora Luisa Pascual Navarrete, para que saluda a los presentes en esta oportunidad y saluda a cada uno de quienes nos acompañan. El día de hoy, en esta celebración tan especial, en esta celebración del día de hoy, se regresa acá en esta hermosa comuna, la comuna de Vigil. Voy a invitar entonces, ¿cómo está esta amiga? Le dejo el micrófono. ¿Estamos viendo el micrófono, por ahí? ¿Sí? ¿Nos tenemos otro micrófono? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, mi nombre es Luisa Pascual, soy la Presidenta del Consejo Asesor de Imbitaba. Si bien, tal vez por ustedes, no muy conocido, porque llevamos muchos años trabajando como Consejo Asesor, donde han pasado diferentes divertidas, pero la verdad no ha sido muy difundido el Consejo Asesor de Imbitaba para cada uno de los agricultores. Si bien, en este minuto, primero que nada, quiero saludar a nuestro dueño de casa, que es el alcalde, a su esposa, a un consejero regional, y a cada uno de los concejero regional, saludarlos a ustedes como agricultores, porque si bien nuestro país no produce, si no estamos los pequeños agricultores. Somos un ente muy importante en nuestro país. Si muchas veces no se nos reconoce como pequeños agricultores, somos muy importantes. Hoy día, el Consejo Asesor de Imbitaba está muy interesado en apoyarnos a cada uno de ustedes. ¿Y cómo hacerlo? Acercándonos, porque ningún dirigente puede realizar bien su trabajo si no está de la mano con nuestras autoridades. Primero que nada, acá, nosotros tenemos que acercarnos a reunirnos con cada uno de ustedes como agricultores, acercarnos a nuestros alcaldes, acercarnos a nuestros concejales, poder reunirnos con ellos, y también poder tener mesas de trabajo, porque si bien acá las organizaciones necesitan mucho apoyo, y mucho apoyo de nuestros alcaldes, primero que nada. Si bien acá, el Día del Campesino es un día que se conmemora con mucha gratitud, con mucho reconocimiento a cada uno de los agricultores, pero principalmente en el aporte que se les entrega a cada uno de ustedes a través de los programas PRODESAL, este que está constituido por el INDAD y por el municipio. Si bien acá, ustedes cada año postulan a diversos proyectos, en los cuales hemos ido creciendo de poco más. Hoy contamos con agricultores, emprendedores, con agricultores que están también creciendo con pequeños empresarios. Si bien en conjunto con esto, es muy importante también las empresas, porque acá, si las empresas tampoco podemos crecer, como lo son el Banco del Estado, como lo son ORIENCO, como lo son todas las empresas que de una forma u otra van de la mano con nosotros los agricultores. Porque por pequeños que seamos, hacemos un gran, pero un gran esfuerzo por crecer en nuestro país. Y eso se debe al apoyo que tenemos diariamente de nuestra área rural y de nuestros municipios. Los programas PRODESAL hoy han ido creciendo mucho. Y han ido creciendo porque al lado de ellos tenemos también a nuestros técnicos. Técnicos que, de una forma u otra, han hecho una gran labor, un gran trabajo. A ellos también se les reconoce, porque si bien, sin su apoyo, no podríamos continuar. Acá se requiere de más capacitaciones, porque eso es lo que nos ayuda a crecer en esto que hemos emprendido dentro de la agricultura. Yo los invito, los juntos, a seguir luchando. Si bien hoy día estoy como presidenta de este Consejo Asesor, mañana tenemos el nuevo directorio que se elige del Consejo Asesor Regional, en donde se eligen cinco candidatos, perdón, en los cuales van dos de Muglen, uno de Concepción, uno de Araujo y uno de la provincia de Pío Pío, que los represento yo. Acá, no solamente yo como presidenta de Pío Pío, estoy representando a lo que es Laja, Nacimiento, Negrete, Quilleto, Anduco y Los Ángeles, sino que ahora también estaré representando a nuestra provincia del Pío Pío. Y eso, queridos agricultores, se lo digo a cada uno de ustedes, que de una forma u otra me han apoyado, han estado conmigo, y atrás mío tengo a 1.800 agricultores con los que cuento, a los que quiero apoyar y con los que quiero continuar luchando. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, yo lo decía, como digo, de celebración, pasamos a agosto, estamos ya de bienes, de hecho, en septiembre, estamos también, señoras y señores, a punto de celebrar el 18 de septiembre, y en esta oportunidad queremos que ustedes sean también saludados por nuestra primera autoridad comunitaria. Le invitamos a nuestro alcalde, Francisco Milo, para que salude a cada uno de los campesinos y campesinas que nos acompañan y que están haciendo parte de esta tremenda actividad. Así que le invitamos, señor alcalde, para que salude a cada uno de sus vecinos y vecinas que han querido compartir con ustedes de este día tan hermoso el día del campesino. Señor alcalde, le dejamos su tribuna y el micrófono. Bien, saludar, primero que nada, al representante de la delegada provincial del TAP, don Alejandro, también a la presidenta del consejo de asesores del TAP. Saludar en forma muy especial a los señores principales que hoy día nos acompañan, Jorge Pesco, Carlos Torres, Alfredo Peña, que está por ahí, aquí viene nuevamente en la sala, a él con Víctor Escobar. Por supuesto, saludar a cada uno de los directivos que hoy día también me acompañan, saludar a nuestra ministra ahora, a Iberio, a la energética, y así a cada uno de todos los que hoy día han estado colaborando en este evento. Y de forma muy especial, de verdad, un poquito de atención en este evento, y de forma muy especial al señor consejero regional, don Patricio Padilla. Más adelante les voy a contar por qué, pero de verdad, gracias Patricio por acompañarnos, gracias por creer en esto, y gracias por todo lo que está apoyando a esta administración. Y por supuesto, a quienes hoy día están presenta, a ustedes, estimados, estimados campesinos, de nuestra querida comuna, que es Libriete. Tengan todos ustedes buenas tardes, que hemos ya disfrutado, cierto, ahora ya estamos en el postre, en un rico plano, en un rico almuerzo. Esto ya es una tradición acá en Libriete, celebrar a partir del campesino, porque somos una comuna, precisamente, de pequeños agricultores, de campesinos, de gente de esfuerzo, pero de gente que está enseñándonos, entregándonos, todo lo que ellos, con tanto amor y tanta dedicación, han estado haciendo por muchos años. Y tal como lo decía la Presidenta, también hoy día, abriendo sus puertas, su mente, para recibir capacitación, para recibir apoyo, de parte de lo que es el programa, cierto, PRODESA, Desarrollo Rural. Por esto es que es tan importante su participación, tan importante poder conocernos, poder intercambiar ideas, poder decirnos cómo vamos haciendo, cómo vamos mejorando nuestra producción, cómo vamos mejorando nuestras cosas. Así que quiero también dejar que esto no sería posible sin el tremendo esfuerzo, empeño y dedicación de cada uno de los funcionarios, principalmente de PRODESA y Desarrollo Rural, para quienes les vamos a brindar un fuerte aplauso a todos, a Anita, a Leonardo Matilla, que por Dios, que cada año, cada año, le van poniendo más empeño y está resultando más bonita en esta actividad. Gracias para ustedes, chiquillos, y que nos sigan acompañando, fortaleciendo en cada hora de la actividad. También, como les comentaba, este año, en el servicio país, hemos abrazado el tema de la agricultura. Ahí en Piña, una profesional que ha estado, cierto, entregando talleres, salas, capacitaciones, estructurando agrupaciones para poder fortalecernos en esta actividad tan noble, que nos va a llevar, sin duda, lejos, muy lejos, porque como me dice mi papá, cada día somos más habitantes de esta tierra, y cada día los dos que necesitamos son mejores alimentos, de mejor calidad. Y Negrete tiene esa particularidad. Ustedes saben mejor que nada, que Negrete es una comuna privilegiada en parte de clima, agua y otras cosas. Así que, feliz de poder compartir con ustedes, agradecido de la vida, agradecido de Dios, agradecido de ustedes, agradecido de cada uno de los funcionarios municipales, pero hoy día principalmente, tal como lo desean, de la gente de San Juan y Llorana, de la gente de Progresar 1 y 2. Así que, muchas felicidades, que disfrutemos de esto, y brevemente, como lo dije, voy a explicar por qué es tan importante la presencia del señor consejero regional. No voy a mencionar los proyectos, pero sí tenemos dos proyectos emblemáticos, nuevamente para Medrete. Vamos a tener más espacio público para el deporte, para la recreación, y eso es gracias a nuestro consejero, a quien le vamos también a dar un aplauso, porque esto es hacer legales nuevas a nuestra comuna. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ustedes. Y por último, y por último, decir que cada vez que uno sale, algo trae. Es como cuando sale la mamá, sale el papá, siempre los niños esperan con quien ayuda el papá o la mamá. Yo cada vez que voy a Santiago, a la Concepción, lo que normalmente, gracias a Dios, ha dado contra ellos. Y en uno de estos viajes, les voy a contar a ustedes, que Medrete, al igual que las comunas de Vireña, al río Pío 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 Pío, donde se produce gran cantidad de la energía que consumimos, ha sido favorecido con una de las leyes promulgadas por nuestro senador Felipe Arcoe, que es la ley, cierto, de las rebajas califarias en lo que es la cuenta eléctrica de nuestro hogar. Y esto se va a ver ya reflejado a partir de febrero, marzo, en cada hora de la encuesta de nuestras boletas de luz. Y nos ha correspondido un porcentaje de un 24% de disminución en el costo de nuestra, nuestro consumo domiciliario. Quería destacarles la noticia, porque es algo que cuesta financiar a cabo de nosotros, nos cuesta, y siempre hemos dicho, si aquí se produce, aquí tiene que ser tan barata como es en cualquier otro punto del país. Esperamos seguir avanzando en este y otras materias más, pero vamos paso a paso. No les quito más tiempo, tenemos varios artistas más, por ahí están los chiquillos, ya nerviosos, los veo. Así que, gracias, infinitas gracias por ustedes, por acompañarnos, por creer en esta administración, y principalmente por trabajar en nuestra tierra. Muchas gracias, estimados compasinos, y muy buenas tardes. Gracias a usted, alcalde, muy bienvenido de acá. Que sea fuerte, ese aplauso, chiquillos, fuerte, alcalde. Gracias por trabajar por el desarrollo de esta cosa como la grasa, alcalde. Que tenga un buen día, gracias por compartir con cada uno de los habitantes, campesinos y campesinas. Qué lindo hoy, qué hermoso, mamá, qué bueno. Yo vengo también de familia campesino, ya, con familia campesina. Y es bonito el campo chileno, es bonito lo que se cultiva, es bonito lo que se hace. Así que lo invitamos a seguir cultivando, a seguir trabajando en la tierra chilena. Quiero hacer propicia la oportunidad, y voy para dar la oportunidad de un saludo cordial, y me dice en breve, también en esta oportunidad, de un Patricio Barnillo, consejero regional. Así que le vamos a invitar para que suda este escenario, consejero regional, y pueda saludar a quien nos acompaña en el día de hoy, ¿no? Buenas tardes, queridos vecinos, alcalde, su señora, consejales, amigos de Provesal, amigos funcionarios municipales. La verdad que ya estamos acostumbrados a este tipo de actividades que nos ofrece el alcalde. Cuando uno ve un consejero regional, y ve que la administración de cada común, en este caso de la iglesia, ve el trabajo que se hace con su gente, ve los llamados telefónicos que nos hace permanentemente, para diversos proyectos de cultura, de deporte, social, de retos en la mano, como el puente de la canoa. El alcalde se refirió a una noticia, que el día del viernes, en la provincia de Ñúmule, de Chellán Viejo, aprobamos tres proyectos. Yo no me voy a adelantar, alcalde, porque eso fue un trabajo arduo, que usted permanentemente va a llamar, por lo tanto, no voy a dar la comisión, pero son tres proyectos bastante importantes para la comuna. ¿Qué es lo que quiero decir con esto que yo quiero decir? Hemos participado de muchas actividades donde el alcalde de la iglesia junto al consejo de la universidad. Hemos estado en mucho bajo nuestro costumbrismo. Hoy día se trata de la actividad de la presidencia. Lo que quiero exaltar yo, que he recorrido muchas comunas de la provincia de Ñúmuleo, pero sin embargo, uno cada vez se sorprende cuando el alcalde publica estas actividades y se da cuenta que está lleno, con grandes artistas, artistas locales, artistas de aquí de la provincia de Ñúmuleo, donde tratamos de impulsar el desarrollo, la cultura, tratamos de dar espacio de toda la gente de la comuna. Entonces, en eso alcalde hay que destacarlo, hay que mencionarlo. Cuando nosotros estamos en Concepción sesionario y llega un proyecto de decreto, ya en Concepción sabe que don Javier en medio es a total de decreto. Entonces ya sabemos que el trabajo profesional que se hace junto a todos los funcionarios municipales es que es un trabajo que muchas veces no se ve. Y que es bueno cuando el alcalde destaca y le agradece a los funcionarios municipales porque los profesionales y la administración del alcalde dependen de los grandes proyectos para hacer una mejor comuna, sociable, amigable, culturalmente, socialmente, deportivamente. Así que alcalde, solamente felicitar por este semiento, encuentro campesino, ojalá sigamos trabajando de la misma forma, ojalá lleguemos a 6, 7, 8 años más trabajando con la comuna. Así que felicitaciones, pasémoslo súper bien, está muy agradable el día, disfrutemos, disfrutemos nuestra autoridad y de todo lo que se nos. Así que alcalde, muchas gracias por la inspiración. Ahí estaban las palabras, en esta oportunidad, don Matricio también saludando, nuestro consejero de la Esperanza, saludando a todos ustedes, en esta linda actividad. Bueno, y queremos invitar también, para que saluden a todos ustedes en esta oportunidad, a Carolina Betancourt, coordinadora de carrera de cocina internacional, para que también nos entreguen esta oportunidad un saludo. Le invitamos entonces a Carolina Betancourt, a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, un orgullo que todo, a la palabra del alcalde, el señor Francisco Melo, por invocarnos por un tercer año, para apoyarles en esta actividad. Para nosotros como centro de formación técnica, es un orgullo, un aprendizaje en vivo para los alumnos, ya que atendemos una gran cantidad de personas. Espero que haya estado todo rico, fue un trabajo largo, de bastantes docentes a cargo. Les voy a adumbrar, porque se merecen un aplauso a todos ellos. Yo soy ya que la visita, y que la visita, y que la visita es la visita contra el mío, María Lava, la coordinadora, y una fuerza para ella. Y a todos los alumnos, y alumnas que nos están apoyando, que son de segundo, y cuartos a mi equipo. Bueno, eso es nada más que decirles, contento con los amigos, estar nuevamente acá apoyándolos, y cuente con nosotros para la salud de actividad, porque nos sirve mucho para nuestros alumnos, este tipo de eventos. Muchas gracias. Ahí está la palabra entonces, señoras y señores, saludando a cada uno de los presentes, también el trabajo que ha desarrollado la Universidad Santo Tomás, que nos acompaña. Gracias, muchachos, gracias a todos ustedes, por haberme acompañado, y habernos atendido hoy en esta hermosa actividad, en esta hermosa actividad chilena. Bueno, señoras y señores, quiero invitar al señor alcalde, para que suba acá, porque vamos a hacer entrega también de un reconocimiento a Santo Tomás, a través de esta oportunidad, de Carolina Betancur, quien es la coordinadora de carrera de cohesión internacional, y nuestro alcalde de la la entrega de un diploma de reconocimiento también, con mucho cariño, en esta oportunidad. Así que Carolina recibe de manos de nuestro alcalde, este reconocimiento para toda la Universidad, ¡Santo Tomás! Gracias, de la cadena, ahí está, los miembros de la cadena, mi acuerdanza. ¿Está aliento, el minuto? Por favor. ¿Se puede? Sí, gracias. Bien, no les pidieron que no hayan ayudado a la animadora, si no se asusten. Se me quedó algo en el estiltero y algo en un ruido constante. Desde cuando subimos, dijimos, vamos a hacer un pequeño cambio, en el sentido del día del campesino. Los vamos a atender, buscando las alternativas, y generosamente apareció este nombre, esta noble que es el Señor, Santo Tomás. Así que, Carolina, disculpen por no haberla nombrado en mis palabras, pero, como es, dice un objeto más bueno tarde que nunca, gracias, desde todo corazón de esta administración, de esta alcalde, por cada una de las actividades que nos han ocurrido. sin ustedes, esto tampoco sería posible. Así que, un fuerte aplauso otra vez más para acá, ahora los valores, los proyectos, y los proyectos, y los proyectos. Gracias. Gracias a ustedes, les doy amables, y también por su saludo, señorita, memorial, ¿no? Agradecemos enormemente a Santo Tomás. Bueno, señoras y señores, ahora sí, nos vamos a trasladar a alto el ruido. Yo quiero invitar a los concejales que se pongan de pie, porque cuando, si no hay un consejo activo, esta cosa no funciona. Así que, un fuerte aplauso de los concejales igual que nos acompañan en el estado de ser de la tierra. Gracias por el contribuyo en el trabajo y en el desarrollo de sus comunidades y que gracias a los concejales por acompañarnos en la misma oportunidad igual compartiendo con nuestro alcalde y las autoridades que nos acompañan. Señoras y señores, yo les voy a decir, nos vamos a trasladar hasta altos del ruido hoy. En esta oportunidad que ya lo había mencionado en su primera presentación, sube a este escenario este connotado tenor pehueche dejo a Miguel Ángel Pellao. le voy a decir, me 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 voy a decir, a mi primer, me voy a实paroln 15 MIKE مع Esto es súper improvisado, porque yo ando en otras cosas aquí, pero bueno, eso. Oye, ya, chiquillos, son pesadas, chiquillos, ando en otros pasos por aquí, pero bueno, cómo no ser parte de esto tan hermoso que visto que hay una organización de tal manera que veo que todo funciona. Bien, o sea, lindo que puedan compartir con la gente de esfuerzo, de trabajo, que se dedica a este campo tan hermoso. Voy a improvisar algunas cosas, la verdad que efectivamente no venía para esto, pero bueno, yo feliz de poder contar siempre con mi talento para ustedes. Así que, ¿vamos a cantar algunas cositas? Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo no quede... Mire, me dice el señor de la música que hay otra que no tiene mucho que ver con este folclore tan lindo pero si de mucho odio maldísimo porque yo sé que ustedes... Ustedes dos deje lo que hay ahí en los mamíes Córtese bien Ya Bueno, entonces, ¿cuáles tenemos? Reloj, ¿conósan el reloj? ¿Si? Bueno, se me llevó entonces a todas las mujeres Oye Eso es Vuelo... ¡Vean, no! ¡Vean, no! Vuelo jamás estas horas Porque no viva el lunes, ella se irá para siempre, cuando amanece otra vez. No más, no será esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu hija me cuenta, muy hermosa el valor. Renón, detén tu camino, porque queridos y hermanas, ella se ha hecho de que ella me alude a mi ser. No sin favor, no será nada. Depende en tus manos, hasta esta noche que venga. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca donde sea. No más, no será esta noche. No más, no será nada. No más, no será nada. No más, no será nada. Él es la estrella que ahora viste. No más, no será nada. Le dé el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que tú estás allá de mí, para que tú estás allá de mí, para que tú estás allá de mí, para que tú estás allá de mí. Le damos solo un minutito para que yo a nuestro alcalde, para hacerte entrega con mucho cariño, un reconocimiento, un agradecimiento por haber compartido con nosotros y con todo este público maravilloso que nos acompaña, con todos nuestros campesinos y campesinas que están presentes el día de hoy. Para hacerte entrega este reconocimiento de este diploma que acredita tu gran participación en esta la celebración oficial del Día del Campesino y Campesina. Ahí está, don Miguel Ángel, recibe con mucho cariño este reconocimiento, con mucho cariño de parte de toda la comunidad, de parte de todos, de cada uno de los vecinos, de los vecinos y campesinas y de parte del otro alcalde. Muchas gracias, Miguel Ángel. Oye, chiquillos, bueno, la verdad que yo no, nada que me lo hice en serio, pero además sé que vienen los chicos aquí que van a tener la música porque bailamos todos. Lo único que me queda por hacer y decir es que gracias por este espacio, pero al mismo tiempo también agradecerle a mi pareja, a mi novia, Nicole, jefe, que sé que hace mucho, por la chiquilla, por todo el equipo que tiene acá en la sangre, mi amor, te lo mereces. Esto es para ti, no para mí, ¿verdad? Bien. Hoy soy fan de ella, ¿verdad? ¿Una más? Porque eso es lo que muchos me dicen. No, no. Hoy, chiquillos, con mucho cariño les voy a regalar algo de mi repertorio, de la música clásica, lírica, algo bien popular. Esto se llama La Dona de Món. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!